Fueron capturados cuando pretendían huir del hospedaje donde se alojaban con más de 230 celulares que habrían sido robados durante los carnavales en Cajamarca. De esta manera, Ricardo Suárez Chininin y Maritza Alfaro Zúñiga terminaron detenidos por agentes policiales de la comisaría de Cajamarca luego de un trabajo de inteligencia ante las constantes denuncias hechas por turistas y pobladores por el robo de sus celulares. Según la Policía Nacional, se trataría de una banda criminal que habría aprovechado esta festividad para poder viajar hasta la ciudad y cometer su delito. Se ha encontrado esta maleta que ustedes pueden observar con todos los 229 celulares aparentemente hurtados de una organización o una banda que estarían hurtando los celulares a todos los que están disfrutando de los carnavales. Ante la noticia de esta captura, varios jóvenes llegaron hasta la sede policial para poder hacer su denuncia y conocer si su equipo fue recuperado. Me he enterado de que están aquí unas personas con 229 celulares y bueno, he venido a probar suerte, como se dice. Cajamarca realmente son los primeros carnavales que pasan esto, creo yo, porque soy cajamarquino y nunca he visto este tipo de delincuencia como ha sido este año. Tal vez la algarabía y todo lo que está compartiendo la gente hace también confundirnos de que hay gente peligrosa que está viniendo para acá. Por último, estas personas quedaron a disposición de la Policía Nacional mientras duren las investigaciones del caso. Y ahora nos vamos. ¡Gracias!